Hey hola y mi gente en esta ocasión estaremos haciendo tres proyectos para navidad y utilizando de estos tambores, tres proyectos y los tengo en diferentes tamaños para hacer tres proyectos totalmente diferentes y por aquí estoy que no me decido cuál hacer primero, cuál será? pero nada me voy a decidir por el pequeño primero por el pequeñito y este mide se lo estaré dejando por aquí por escrito y simplemente voy a estar utilizando un solo aro así que pueden hacer hasta dos proyectos si ustedes desean y lo que vamos a estar haciendo es un porta toallas y de esta cinta yo he comprado una yarda pero ustedes pueden comprar un poquito más porque siempre es mejor que les sobre a que le falte lo que vamos a hacer es envolverla así bien apretadita que no les quede floja y así se ve el aro con la primera cinta y ahora vamos a poner la cinta roja y es simplemente como para agregar ese detalle de color que no es como para cubrir sino es como para dar ahí el toquecito y así va quedando el aro y para decorarlo vamos a estar utilizando esta cinta roja miren qué bonita es esta cinta y es como en terciopelo bien roja que es como para dar alegría y también les muestro que le estaré poniendo este pequeño santa que fácilmente en esta época ustedes lo consiguen por todos lados por todas partes ustedes consiguen uno de estos porque yo lo veía en cada tienda que iba al igual que la cinta donde quiera ustedes la pueden conseguir y le digo esto porque siempre me preguntan ingrid material donde lo compro no en cualquier tienda ustedes pueden conseguirlo ustedes ahí simplemente andan buscando hasta que encuentren algo ahí que le pueda servir para el proyecto no tiene que ser exactamente lo que yo estoy utilizando puede ser a tu estilo a tu gusto ya ustedes saben lo importante es que ustedes tengan la idea y también le estaré poniendo un poquito de estos pinitos y una pequeña piñita chiquitica bien pequeñita y para decorar así que mi gente los dejo con los pasos de cómo lo voy decorando y ¡Gracias! 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 Era venir aquí a colocar Ustedes saben Un par de cositas Y el santa por aquí Pero no sé mi gente Sinceramente que Lo sencillo es bonito también No sé Yo lo encuentro simple Pero lo veo elegante así Lo veo elegante sencillo Con el lazo solo Pero ustedes yo tengo que darle más ideas Porque no me siento conforme Mi gente Y por aquí les muestro Que así quedó sencillo Sin decoración Quiero mostrarles cómo se ve Y yo no sé pero Yo estoy enamorada de cómo se ve así sencillo Y no con toda la decoración Que tenía planeada Con ese santa que yo pensaba ponerle Y todo eso Pero ese lazo rojo se ve Se ve muy lindo Puede ser un bonito detalle Para tú regalarlo Porque miren Queda muy bonita La terminación y todo Y así se ve Y por aquí tengo el santa Y no cuesta nada ¿Verdad? Intentar ver cómo se ve ¡Ay! Creo que sí Creo que sí Que se le puede ir bien En el santa solo No con tanta decoración ¿Verdad? Sencillo Bonito Y quiero mostrarles que ustedes pueden ponerlo así En un gancho de estos Que trae como un pegamento Bueno mi gente Y cambiando de ambiente Nos vamos con el segundo proyecto Y este es utilizando el aro que es mediano Y le estaré dejando aquí lo que mide Así que lo que vamos a estar haciendo es un bonito adorno Que lo puedes poner así en una mesita Es algo sencillo y bonito Y para hacer este adorno Me he inspirado en el video anterior Que había un adorno que tenía unas esferas así colgando Y a ustedes les gustó muchísimo Así que yo dije Oh pero me gustaría inventar otro proyecto Que tenga también esferas así Y les muestro que estos son los materiales que estaré utilizando Por aquí tengo unas ramitas Que ustedes saben que en este tiempo Ustedes fácilmente la pueden conseguir Por aquí tengo esta en tono rojo Y esta es la que voy a estar usando La dorada Me gustó mucho la dorada como se ve Este pequeño reno Y lo tengo también en dorado Con las esferas que va a hacer en este tono como verde Ustedes ven Es como que tira dorado y verde también Me gustó mucho Y también le voy a poner un lacito Aquí en este tono verde como para que Verdad Haga un poquito de combinación Y ya para finalizar Estaremos utilizando de estos palitos de madera Tres palitos nada más Porque vamos a estar haciendo como una base Una base para poner lo que es el aro Para que se quede paradito Y lo único que vamos a estar haciendo Es que le vamos a cortar esta partecita Se la vamos a cortar Para que no se vea así Que está hecho como de esos palitos ¡Gracias! 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 Estaré poniendo este reno Y me gustaría ponerlo como así Como si estuviera volando ¿Verdad? Como si estuviera volando Pero si a ustedes les gusta así sencillo Pues así lo pueden dejar Y también un ejemplo Si es más grande su aro Pues pueden ponerlo por aquí por debajo ¡Gracias! Y así se ve nuestro segundo proyecto Que está así bien sencillo, bonito Poco común diría yo Yo aquí que estaba escuchando música Mientras hacía el proyecto Es buena idea escuchar música Uno se relaja muchísimo Y ahora nos vamos con el tercer y último proyecto Que es utilizando el aro más grande Y vamos a estar haciendo una corona para la puerta Y para decorar esta corona Vamos a estar utilizando Por aquí tengo este pequeño reno Estas bonitas flores de pascua Y estas son como en tamaño mediano No son tan grandes Y por aquí también tengo unos pinitos Que ya vienen decorados Vienen con su bolita Un poquito nevado y todo eso Y también traen su piñita Y hace como que el trabajo sea más fácil Porque ya no tenemos que decorar tanto La cinta roja Que la vamos a utilizar Y ustedes van a ver en qué ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ponerle las flores Y le estaré poniendo solamente tres flores Y miren desde que ponemos las flores Desde una vez ya eso grita ¡Navidad! ¡Navidad! Esa es mi parte favorita Cuando yo le estoy poniendo las flores Porque desde una vez empieza a cambiar el proyecto Empieza ya a tomar forma Está bien bonita y alegre Por sencilla no es que deja de estar alegre Porque alegre está Y no sé si la lluvia se escucha Pero está lloviendo ¿Eh? ¿Se escuchará la lluvia? No sé Es un poquito nada más Y les cuento que Yo pensaba ponerle un reno No sé de dónde se me ocurrió eso Pero Eso era el plan Ponerle un reno aquí Eso era el plan Pero realmente no sé Como que no le hace falta Me da pena con el reno Pero siento como que no le hace mucha falta Aquí en secreto Para que no se vaya a ofender Bueno Ahí está Ahí más o menos Ustedes tienen la idea ¿Verdad? Si le gusta así Pues lo pueden hacer así Pero Yo creo que lo voy a dejar así sencillo ¿Eh? Porque me gusta así Y está lloviendo Mi gente En serio Está lloviendo Está lloviendo Sí, se ve Está lloviendo ahí Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Nada Vamos a continuar con el proyecto ¿Eh? Con la pieza que falta Que es para sostener la corona Así que Los dejo con esa parte Y lo que voy a hacer Es que Utilizando la cinta roja Un pedacito de alambre Y que ya lo medí en la puerta ¿Eh? Lo medí Así que simplemente Lo que voy a hacer Es que lo voy a doblar Y esa es la parte Que irá en la puerta Así De esa manera Y vamos a forrar El alambre Y voy a empezar Forrando por dentro Voy a doblar la cinta La voy a doblar Y así De esa forma Ya tenemos listo Lo que es el gancho Para poder ponerlo En la puerta Y antes de pegar El lazo A la corona Debes de medirla Medirla en la puerta Y que esté de largo Que a ti te guste Y ya la medí A la puerta Y me gustó De ese tamaño Así que la corté ahí Y ahora La voy a pegar A la corona Así que ya estamos Llegando a la parte final De este proyecto Pero todavía Lo siento Como aquí En esta parte Muy vacía No sé Como que le hace falta Algo Como un toque final Así que hice Un lacito Es igual Al que hicimos En el primer proyecto Y miren Que no lo tenía pensado Eso fue A última hora Porque los proyectos Van diciendo Van diciendo Si le hace falta Algo Si le hace falta Un toque Como le digo yo Le hace falta Como un toque Así que era Ese lacito Que le hacía falta Ahí Para darle Ese toquecito Y aún así Se sigue viendo El poquito De madera Muchísimas gracias Por haberme Acompañado A hacer Estos Tres proyectos Aunque llovió Y todo Pudimos hacerlo Y eso me hace A mí Muy feliz Así que Mi gente Vayan regalándome Su like Y no olviden Suscribirse A mi canal Y esto será Hasta la próxima Chao A Cuál A A creative B B B A A